Música 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 Bueno, si no llega Coño Marcos Ey que pedo wey, no he llegado El placentete que se suponía que me ibas a mandar wey Si, tengo 5 horas Esperando wey, ya me ha dado la pinche lluvia Aja Si Oye el numero mínimo no Como dice que se llamaba eso Garbanzo Garbanzo Que opino Ey El numero es, ok yo le marco wey Va Este numero Tiene helado de chapul A ver lo que tienen Ni siquiera antena estos cazones Bueno Tiópilo Ah no Me lo puede pasar Si A un garbanzo por favor Ok Ey Yo pido que onda eh Soy yo tu nuevo patrón aquí Te estoy esperando hace 5 horas wey 5 minutos va wey Si 3 horas esperando y dijiste 5 minutos cabrón Ey 8 horas cabrón 8 horas esperándote aquí bajo la lluvia Que tiene que ver con 5 minutos eh Dispenseme señor La lluvia me agarró y la carreta se tocó señor No mas si pero que esta mando esa pañalera En mi utilería señor Pero ya 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 Torejote hemos perdido mucho tiempo y hay que avanzar Tengo un garbanzo señor Pero me puedes decir teófilo Bueno bueno ya basta de discusiones va Ya perdimos mucho tiempo ahora hay que entrar Ok Vamos a entrar Despírate señor Yo le abro con la técnica al guarijío No déjate cosas, déjate cosas Si yo soy señor, si señor yo la abro, yo le abro Uh No, no, no Wey, esta donde yo le abro hace 8 horas cabrón Ey, cierra la puerta wey La tengo señor Paso nomas eh Hijo de su chingada madre Te dije despacio tamo Que me supe de otra mano señor A ver ya vente tú Que esta mal Señor, señor Ese perro lo veis de una otra virgen señor Ah si ese creo que es de una tal lady Yo también vi el video eh Vamos a ver que traemos Que estamos preparados para que esta libre Va Bueno vamos a hacer campo aquí Traigo, tengo bien preparado Tengo mis guantes, lo que nunca puede faltar eh Lentes infrarrojo Lentes infrarrojo Y eso que es señor Pues para ver en oscuridad wey Que no tiene en tu rancho Eh, también estos contrabalas Reloj Vía satélite Oh Esta madre Lo enciende y te electrocuto ca Puede flotarte esta casa Señor, señor Yo voy a usarlo en mi rancho Ah si para que? Que lo usen en tu rancho? Para las vacas señor Bueno Continuo con mi bataca magnética Electrocutador Sónico Eso tenía mi esposa señor Agarra el pelo con ella No hombre viejito Pues si te quieres quedar Viu Usalas eh Estos no son iguales Créeme, todo lo que parece No lo es Aquí traigo mis audífonos Vía satelital Con GPS wey Disminuidor de sonido A ver tío Filo Tu que traes ahí eh? Algo parecido señor Para que se lo enseño Va ya 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 Déjate de cosas A ver saca lo que traes ahí No señor No es necesario Que ya lo saca el carajo No bueno señor No me grite Que no soy baja señor Yo me traigo esto También esto Y esto Y esto también señor Bueno pero que es todo este desmadre wey? Estos pinches lentes que te sirven Si ni vidrio tienen wey Que que? Son iguales lo tuyo señor Y que igual wey? Lo mío mira de día Mira Ay todos los pinches lentes Iban de día wey Por si no sabían Esto Te traje toda la banda telefónica De tu casa wey Que onda con eso? En mi apoyo señor Y esta Si esta onda de inglés Que onda wey? Pues esa señora que mira Que hablan raro señor Venga wey Se le dicen Eso señor eso Wey Ah ah bueno esto Si ha de ser un C4 de seguro Para explotar toda la casa no? No señor mira Esta bonito señor La pequeña araña en un tubo se subió No que onda? No Esta bonito señor Te manchas wey Te manchas wey El libro de Hansel y Gretel Que al caso wey? No te pasas maestro Hansel y Gretel carajo Este es mi cuento favorito señor Me lo regalo mi abuelita Pasa en generacion en generacion señor Lo mas util carajo Es lo mas util señor Estas listo? Si señor Bueno Hay que Deja esta onda ahi wey No señor Dejala 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 No Dejala Dejala Ok señor No quiero señor Ey no hagas bonito wey Ok Ya Bueno solo tengo que suspender todo ruido Mi silenciador Dejame Teofilo no hagas ni un ruido por favor va? No 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 Carajo Teofilo como hace ruido cabrón De que sirve la tecnologia contigo cabrón Ay Joder Pregada madre wey Señor Que bonita cosa Que señor Miren señor Teofilo 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 hagas tanto ruido Teofilo Que onda wey Te estoy gritando Que no escuchas Que onda eh Perdóname Teofilo Es que no escucho bastante ruido Señor Ay tu haces todo ese ruido No manches Ya 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 Silencio Silencio eh Ok señor Ya deje esta madre Ya deje ese Ya deje ese pato Wey Este es el que nos vamos a Silencio Es que no es el señor Se ven ya dios Silencio Wey Creo que ahí esta la caja fuerte ¿Dónde espera? ¿Dónde espera? Mar Esperame No Cállate ¿Seguro esto va a ser? ¿No? No Aquí esta Ag4 ¡Diófilo! 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 ¡Diófilo!